8 de la mañana con 6 minutos, gracias por su compañía y vamos a hablar ahora de otro tema que a mucha gente les de interés, específicamente a quienes participan de algunas iglesias, porque la libertad o el tema de la ley de la libertad religiosa y espiritual está dando que hablar por las observaciones que hay en distintos puntos. Se encuentra con nosotros el pastor Víctor Palma, quien es presidente de la Asociación Cristiana Evangelica, con quien vamos a tratar este tema. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias Eduardo, un placer de poder estar aquí, muchas gracias por la cobertura. Es necesario que podamos corregir un poco el tema de las redes sociales y todas las cosas que hay, manifestando de que estamos en espera de que la ley salga, se promulgue. El primer paso es diputados, el segundo paso es senadores, luego se irá a la instancia pertinente y hasta que se promulgue y se trabaje en la reglamentación no podemos saber bien todavía el tema. Ahora, en nuestra opinión, esta ley responde a una necesidad porque el año 2013 salió la ley 351 de otorgación de personalidades jurídicas para la ONG y nos incluyeron a nosotros. Y luego se aplicó o se redactó el decreto reglamentario 1987, con la cual era incompatible con nosotros. Usted dice entonces con esto que es necesaria esta ley, ¿por qué? Porque a partir del 2011 se quitó a las gobernaciones el tema de la otorgación de personalidad jurídica. Quiero decirles que antes nosotros éramos asociaciones civiles, como lo es un club deportivo, como es una fraternidad. Entonces, tenía potestad la gobernación para poder emitir resoluciones administrativas para funcionamiento y luego pasábamos para el Poder Central, a la unidad de culto, para tener registro nacional, si es que queríamos tener a nivel nacional. A partir de la ley 351 nos convertimos ya en otra cosa, que es organizaciones religiosas, como organizaciones sin fines de lucro. Entonces, a partir de ahí ya no se sacó ninguna personalidad jurídica y era necesario porque las iglesias van creciendo día a día y es necesario que estemos en legitimidad y legalidad. Entonces, esta ley recoge los aspectos. Quiero aclarar que esta ley no fue diseñada para los evangélicos ni por los evangélicos, sino que participamos todas las confesiones que se dieron cita a partir del 2014. Se la ha trabajado durante cinco años y esto es lo que recoge más o menos las inquietudes de todas las confesiones. En este caso, ¿en qué les beneficiaría entonces esta ley que se está tratando? Primero, la otorgación de la personalidad jurídica que no la tenemos hasta ahora. Segundo, es que nos pone un marco legal de cómo debemos funcionar y bueno, como iglesias nosotros presentamos cada año y aún como asociación presentamos cada año nuestro plan operativo anual, presentamos nuestras actividades que vamos a hacer y presentamos informes económicos con firmas de auditores. Hay que aclarar que esta ley no toca los aportes, las contribuciones o lo que se llama el diezmo, ¿verdad? Así lo han dicho, así lo expresa la ley, no toca el tema del diezmo. Sí, digamos, pide informes para evitar porque ahora tenemos esa categoría de sin fines de lucro como siempre lo hemos obtenido. Hay que entonces, o básicamente esto se adecua a controlar a que en realidad sean sin fines de lucro, porque sabemos y no es de extrañarse que hay algunas personas inescrupulosas que tratan de sacar beneficio de esto, ¿verdad? Por supuesto, hay en todas partes secuestran agua, ¿no es cierto? Y justamente esta ley lo que trata es de poner orden en este campo, no solamente a nosotros los evangélicos, vuelvo a insistir de que no ha sido diseñada para los evangélicos, nosotros hemos trabajado hasta lo último en ello, pero es el acopio de todas las confesiones en las distintas líneas que hay. Perfecto, muy bien, las palabras del pastor Víctor Palma, presidente de la Asociación Cristiana Evangélica, con quien hemos hablado con relación a la ley de libertad religiosa y espiritual, que tiene varios aspectos importantes que hay que aclarar, obviamente. Bueno, pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Perfecto, continuemos con más aquí en el Día de la Revista, quédense con nosotros. ¡Gracias!